Soy un cuero y no lo niego, me gustan los chicos con grandes huevos. Soy un cuero y no lo niego, me gustan los chicos con grandes huevos. Pile vaca muerta me tiran a mi, porque yo soy hecha y estoy estrella. Pile vaca muerta me tiran a mi, porque yo soy hecha y estoy estrella. Pile vaca muerta, porque yo estoy hecha. Pile vaca muerta, porque yo estoy hecha. Cuando tu tienes cuarto y esta hecha, todos los tigres te quieren dañer, va tu supi. Y el doctor me lo decía, que me quitara toda la barriga, que iba a quedar muñeca como la vecina. Soy un cuero y no lo niego, me gustan los chicos con grandes huevos. Que le guste el hanqueo, el fumeteo, el pellaqueo con su cuero. Que no se hagan pendejo, que me den mi dinero y mucho huevo. Pile vaca muerta me tiran a mi, porque yo soy hecha y estoy estrella. Pile vaca muerta me tiran a mi, porque yo soy hecha y estoy estrella. Pile vaca muerta, porque yo estoy hecha. Pile vaca muerta, porque yo estoy hecha. Cuando tu tienes cuarto y esta hecha, todos los tigres te quieren dañer, va tu supi. Yo lo pongo a que me saquen mi vaina y que sigan rodando, que no estamos en gente. Esta muñeca VIP, la mami de las redes sociales, la que se esta quedando con todo. Y nueve bocas, ahí están los números. Minaya, produciendo Mundial. Spicy Records, lo más picante. Porque estoy hecha, y soy estrella. Porque estoy hecha, ah, ah, ah.